Bienvenidos al canal de Gilex y bueno recuerda código Gilex en la tienda de Fortnite, Epic Games parece estar a punto de tener que pagar bastante millones por el caso Apple, pues bueno está confirmado que algunas skins tochas tienen que regresar. Y es que esto se vio antes cuando Epic fue demandado a finales de diciembre pues a principios de 2023 empezó a regresar gestos baneados como el de Will Smith, o el de Snoop Dogg, y eso que estos gestos estaban baneados oficialmente por Epic no podían regresar porque Fortnite lo sacó a su juego sin el permiso de estos famosos, por eso lo sacaban en la tienda pero al poco tiempo lo retiraban de la tienda. Así no podrían ser demandados pues podrían decir se nos coló el resto por error y lo retiramos a tiempo, pero bien está hacerlo una vez puede ser un error, pero no dos es ya es algo. De hecho lo hicieron tres veces con un ala delta también este llegué a comprármelo y es que la gente sabía que regresaban cosas y se iban al poco tiempo por lo mismo la gente compraba sin pensar cosas que ni siquiera quería pero y que si son. Exclusivas XD, este ala delta era curiosamente de la tarjeta gráfica NVIDIA se conseguís comprando una tarjeta gráfica bastante cara, y no podría salir en la cara es como si sale la Galaxy o Iconic en la tienda. Luego regresaron las famosas skins baneadas por la pandemia, en fin como ya veis muchas skins regresaron por la demanda de diciembre en enero y febrero de 2023, ahora estamos en 2.024 enero y parece ser otra nueva demanda gorda esta vez de Apple por lo que ya todos sabéis, solo que ya no van a regresar lo mismo, ahora las skins que quedan y cosas exclusivas en teoría que quedan sin Travis Kratos Bandido y Roo, ya no quedan muchas más skins así. Curiosamente estas tres fueron testeadas en diciembre, ¿será que Epic sabía esto de que tarde o temprano estaban en deuda con Apple? y por eso mismo debían probar estas skins por si acaso tuvieran que sacarlas en tiendas futuras.